Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, 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 volver. Voy a volver, volver. Y vuelve a volver, volver volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver